La bomba la teníamos estacionada aquí, el cuñado mío se fue para no ir, la dejó estacionada ahí. O sea, la bomba estaba aquí, ¿dónde usted te voló? Estaba ahí tapada con ese plástico y un trapo grande. El ladrón diría yo que fue por ahí que se voló, la desconectó, entonces parece que entró por aquí, por este lado, vea. Para acá. ¿Qué más se llevó el ladrón? Me llevó una bota timberla nueva que yo tenía aquí, unos tenis ríos nuevos que yo tenía encima de ahí. ¿Dice usted que se llevó una bota? Se llevó una bota timberla nueva que yo tenía ahí, unos zapatos ríos nuevos que yo tenía ahí, unos tenis. Se los llevó de ahí, me le sacó gasolina de motor que estaba estacionado aquí, ¿se ve? Entonces, de ahí siguió para acá. ¿Qué más se llevó? Y de aquí se llevó uno hierro que yo tenía ahí, se llevó uno hierro, nomás me dejó un solo martillo. ¿Qué tipo de hierro se llevó aquí? Se llevó como cinco o seis llaves, dos alicates, cuatro micas de motor mío que yo se los hubiese quitado y muchas cositas que yo tenía ahí. ¿Usted no se percató de que había gente aquí dentro de su casa? No, no sé, yo estaba acostado ahí, no sospeché nada porque parece que fue tarde de la noche. ¿Usted sospecha de alguna persona? Sí, sí, yo sospecho de alguien que hay por ahí, ellos lo van a agarrar, el jefe de el crimen, que es un hombre muy bueno. ¿Usted fue a la policía? Fui a la policía, es muy bueno y me está haciendo, estamos haciendo el trabajo en busca del ladronazo ese. ¿Es la primera vez que le roban? Sí, ellos nos robaron una vez hace como unos siete años, nos llevaron el inversor que lo teníamos aquí antes. ¿Qué te espera de la policía? Yo espero a la policía que me hagan el trabajo, que le caigamos atrás a este delincuente, porque imagínense, es acabando, hay una casa del lado, le acabaron a un vecino también, pero hay un teniente de crimen muy bueno, y es un hombre serio y yo creo en él, que vamos a hacer el trabajo y vamos a agarrar el ladronazo ese delincuente. Muchas gracias. Gracias.